Al origen mismo, pasado laburante, materia del faro, hombres y mujeres, juntes y adelante, hacia la humanidad. Amar tu vuelo de ave y amor, amar los nidos con alas y olas, amarte el pájaro, tierra, personas, ser unidad y paisaje, amo la paloma. Leyendas y mitos por el poblado, heridas de injusticias, transformamos lo nombrado. Ángeles de accidentes, plumas de amor al aire. Naturaleza viviente, nos recuerdan la magia, pasado, futuro y presente. Amar tu vuelo, el fin de no pasar, un siglo y medio, construyendo amar. Amar tu vuelo, el fin de no pasar, gente que sueña, escuelas en el mar. Flores del jardín comunal, señora María y su caminar. Pescadores de tormentas, peces de tranquilidad, flores, salud y bienestar. Todas las casas son un centro cultural, artistas, artesanos de libre pensar. Amar tu vuelo, el fin de no pasar. Un siglo y medio, construyendo amar. Amar tu vuelo, el fin de no pasar. Gente que sueña, escuelas en el mar. Flores del jardín comunal, señora María y su caminar. Aquí comienza... Alquimia Oral. Alquimia Oral. Acomódense para una hora de entrevistas, columnas y ciclos, donde navegaremos por el conocimiento, opiniones y humor, buscando remover y conocer tu opinión y perspectiva. Alquimia Oral. Alquimia Oral. Un ámbito coloquial, desestructurante y muy, muy frutal. Respiren hondo y apelando a su paciencia y comprensión, sean ustedes bienvenidos. Alquimia Oral. Alquimia Oral. Tu programa sociocultural. Alquimia Oral. Alquimia Oral. Alquimia Oral. Tu programa sociocultural. Che Braulio, mirá que vos te haces responsable. Damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Aquino Braille Este 10 de julio del año 2024 Estamos en Radio Parque, mi nombre es Braulio Ramos Y estamos en este santuario de la comunicación que queda aquí en Casabahía Casabahía que queda en la ciudad de La Paloma, que queda en el departamento de Rocha Que queda en la República Oriental del Uruguay, que queda en América del Sur Que queda en este hermoso planeta Tierra, el cual queda en este bello sistema solar El cual queda en una galaxia por supuesto, cual es nuestro barrio cósmico La Vía Láctea Y hoy tenemos tremendo programa por delante En esta edición especial de 16.30 horas, nunca habíamos salido en este horario Y sin más preámbulos, paso a presentar a nuestras invitades de hoy Bienvenido Álvaro y Pata Sean ustedes bienvenidos, a ver si andan por ahí Muchas gracias ¿Se escuchan bien? Muy bien, muchas gracias, bienvenides Sí, gracias a ustedes por elegir este medio, este programa para algo tan importante como es Darle el lanzamiento del disco de 150 años de La Paloma Con poesía de Pata Coche, voz de Paloma Ram Y allí en Templo Oceánico, si no me equivoco, ¿verdad? Sí Ahí va, ahí va, a ver, vamos a dejar alguna tuki-tuki-tuki ¿Saben qué voy a elegir? Voy a elegir un temita, el disco Para que vaya sonando de colchoncito ahí de fondo Ahí va, de cara al mar ¿Sí? Bien Qué lindo, sí, la verdad que sí Lindo, lindo entonces Bueno, quiero saberlo todo Queremos La audiencia, quiero comunicarle también a la audiencia Que se pueden comunicar con el programa Con este santuario de la comunicación Por vía WhatsApp al 098-569-207 O lo que es lo mismo, al 098-569-207 También se pueden comunicar por el sitio web Nos pueden escuchar y nos pueden escribir A el sitio web es www.radioparquefm.com.uy Ahí hay un chat y también nos pueden escribir Para comunicarse y estar en contacto Bueno, sin más, ¿cómo andan? Muy bien Hola a quienes nos están escuchando allí del otro lado Muchas gracias por estar Por ser Sí, sí, mirá En ese ámbito que decís De quienes nos están escuchando del otro lado Desde Rivera ya empiezan a caer mensajes Hay gente prendida a la radio Escuchando desde Rivera Arriba ese disco Nos menciona alguien Que bueno, evidentemente está prendido Prendida A ya sea www.radioparquefm.com.uy O bueno, a la 92.1 FM Ya empiezan a caer mensajes Muchas gracias a Casa Brasil Cultural Los oídos que están del otro lado Venía la mano Primero que nada Agradecer el espacio Agradecer estar aquí Y al templo Om Shanti Om Por esta oportunidad tan especial Quienes me conocen Aunque sea de vista Saben lo importante que es para mí la música Y cómo la siento Yo soy una persona que siempre la manifiesto Bailo en el aire libre Estoy con los tambores Con el tango Musicalmente activa siempre, Pata Siempre, siempre La siento muchísimo Y soy una persona que nunca pudo estudiar música Nunca tuve la oportunidad Y he fracasado bastante En los intentos que he hecho Ponele Por etiquetarlo de alguna manera Una vez me dijeron Que por favor no me presentara El acto final No quiero saber Qué acto final De qué estamos hablando Era la muestra de fin de año Era como Por favor no haya Pero muestra de fin de año ¿De qué? ¿De dónde? Por una cosa de la escuela Si te dijeron Eso de la escuela Voy a buscar a la maestra A ver Pedagoga No, 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 no Realmente siempre Me ha costado mucho A pesar de todo Lo que siento de la música Poder comunicarla A las personas Que hacen música Porque siempre Fue muy indisciplinada Toco todos los instrumentos Pero no sé Cuáles son las notas Por eso te iba a decir Tu casa está llena de instrumentos Sí, yo siempre juego Pero lo que hago Es algo totalmente punky O sea, quedé en esa etapa de la vida Qué delicia Ah, bueno, bien No, este Yo lo siento A mí me transforma Me hace bien Pero es muy difícil Este Como creadora Sí sucede muchas veces O sea, sí hay intercambio Con algunas personas Que también hacen música Se dicen que se dedican a eso ¿Saben? Claro, música Y creamos Claro, hacemos ¿No? Generalmente recito Ahí va Tiene alguna letra Yo qué sé La vamos llegando por ahí Pero esto Esto para mí fue Algo muy mágico ¿Cómo nace? La primera canción Que escuché Fue Olas Y me emocionó ampliamente Y a pesar de que Es un texto Que usé mucho Y sigo usando En performance En presentaciones De corporales Este De poesía corporal Este Cuando la escuché Fue algo totalmente Nuevo para mí Y era como que Ya lo conocía A la vez Fue como una cosa Muy Muy mágica Muy emocionante En el tema De esto De la producción La conexión La fuerza Que le da También la música Ah, gracias Me escucho mucho mejor For you Ah, gracias Siempre Siempre gestos de amabilidad Dale, el compañero Muchas gracias Que así sea Que así sea Por favor Bueno, arriba Radio Parque Que nos acabamos subiendo Bien, bien Esto recién está en pañales O sea Va a pasar de todo Y recién estamos comenzando Y vamos como Mirá Yo me voy desvistiendo De repente Sí, qué calor Cásate Que no quiero ni comentar Estoy medio en penitencia Ahí dejé una estufa prendida Y me fui Roja directa Pero bueno Está Este Volviendo ¿Qué tema Cuando uno Escribe A la hora de la musicalidad Cómo impacta diferente Incluso en el propio artista ¿No? Este Hay un impacto Allí Sí La idea Fue justamente Con el poema Olas Del beso Del libro Beso a tierra Un libro De De patacoche Esta poeta De aquí De la paloma Sí Segunda edición Casa Bukowski Internacional Exacto Y Fue Antes Tener la amistad Con una poeta Vimos Cómo se podía Musicalizar Entonces Se la llevamos A ver Pata ¿Qué te parece? Ahí va Como primer Hecho artístico El hecho De que Tú mismo Lo manifestabas Que te emocionaste Sí Yo lo escuché Y me emocioné Fue como Puedo Ese 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 tema Que tenía Que tiene tu texto Vamos un poquito Más para atrás ¿Cómo llega Los textos de patacoche? De musicalizarlos? Paloma Que hace la voz Paloma Ram Paloma Ram Correcto ¿Cómo? Quiero ir a ese momento Bien La idea principal Yo creo Que la palabra Este Principal es Que la emocionó Entonces Ahí ¿Cómo surgió La idea? Antes que nada Una gran primicia Opa Opa Una gran primicia A ver ¿Por qué digo Emoción? Porque emoción También fue Hacerla La música Y como La poesía Que no era Estrictamente Una canción Correcto Se logra Moldar Sutilmente Melódicamente En cantar A tal grado Que dé imágenes A quien escucha Que es lo importante Es muy fotogénico Sí Mucho Entonces La primicia Exclusiva Que queríamos Compartir contigo Realmente Por el honor Que nos hiciste En invitarnos Que te haya gustado También Que te haya En cierta manera Bueno Todo lo que hemos compartido Es que Es la primera vez En la historia Que una Vocalista De inteligencia Artificial Hace un disco Basado En los poemas De una poeta ¿Qué? Yo te O sea Ya iba a preguntar No entiendo nada Queda por RAM RAM Random Access Memory Claro Yo Pues aparte Lo vi en mayúscula Más me llevo Al disco RAM Entonces La voz Es de inteligencia Artificial La voz Y Absolutamente Cada instrumento Que está ahí Es ya Procesado Por inteligencia Artificial Claro Por los gustos Tata Cuando pensamos Que lo habíamos Escuchado todos Damas y caballeros Está sucediendo Aquí En la paro Yo Dice Está bueno Armo dos O armo tres sillas No Dos Dos más dos Tere Surgió en esa conversación O sea Que en la cual Despilfarro De carcajada Porque dos más dos Tere No me dan los dedos Me tengo que cortar uno No sé cómo hacer Y claro Ahora entiendo No hay otro ser vivo Bueno A esta altura No sé Por ahí late Algún corazoncito Que todavía No nos hallamos Como la canción Que pusiste recién Empieza con un latido Sí Correcto No Y los latidos Que hacen Esa canción Que suenen en mí Bueno Por ejemplo Eso es Lo que queríamos Para también ¡Qué locura! Ok Y Y Y esa era La idea Principal Entonces En ese proceso Que tú decías Muy brevemente El tiempo Insumir Lo que uno puede Escribir Al tiempo Que tiene que Dar Para seleccionar Un instrumento Esto y lo otro Ahí es cuando Yo te decía Pero si soy amigo De pata Claro Vamos a Preguntarle a pata Por eso Le escribí El texto Que está en el libro Para llevarle de muestra Si estaba de acuerdo Claro A tal grado Se genera Esta simbiosis Artística Que ya veníamos Trabajando Desde Una Docuficción Cuando se cumplió En los cien años Del parque Andresito Hace tres años Creo que ahora Parque Andresito Entonces Ahí comenzó Nuestra relación Artística Pues fíjate A qué grado Hasta llegar A que le presentamos Álvaro Por favor Presentate vos Artísticamente Para que todos Estemos enterados Porque pata Ram Pata Ram Esto es un tuco Bueno A mí me pasa también Pata Ram Claro Ya es pata Ram Ya tengo Ni como sentarme En una silla Mira Porque pata Estuvo acá Ya es amiga Del programa Estuvo leyendo Estuvo compartiendo Álvaro Una presentación Tuya Por favor Bueno Para que sepamos De dónde vienes Qué haces Y Como siempre Digo En tono De Además de vivir Qué haces Bueno Que no es poco Claro En fin No brevemente Para no hablar De una Honestamente No me gustó Pero sí puedo decir El proceso Hasta llegar Hasta hoy Dale Claro Fíjate Fines de los años 70 Inicios de los 80 Mi vinculación Con sistemas informáticos Sistema 36 38 Cuando yo conozco En el año 85 El primer PC Sí Me pasó un encantamiento Mira tú Es esto Para hacer arte Mira tú Arte de qué tipo Porque podemos ir Desde lo gráfico A lo auditivo En aquel tiempo En aquel tiempo Fíjate que Las computadoras Los PC Eran como este cuarto Más o menos No Las que yo trabajaba Sí que eran sistemas Los PC No tenían disco duro Claro Disquete Usaban dos disquetes Y de cinco Un cuarto Tres y medio Bueno Yo no había nada Que me indicase a mí Que ese instrumento Que era utilizado Por las administraciones De la industria Pero algo Se había iluminado En fin Entonces Uno Era artista Performático También Un poeta Muy joven De una zona De Montevideo Contra cultural Como es Felipe Carruso Y Pitágoras De los cuales salieron Muchísimos artistas Yo vivía Cuarenta años Vivía Veinte cuadras De ahí Centro neurálgico Sí De la cultura Bueno Tú estás aquí Haciendo cultura Sí Sí Y nací ahí Mis tíos Vivan para ahí De niño Yo nací en los ochenta Entonces te puedo En los ochenta y cinco Ya estaban pisando esas calles Te puedo decir Varios artistas Que salimos de ahí Y tú los conoces Porque es Para mí La primera La primera esquina Verdaderamente Contra cultural Contra Contra cultural Entiendo Porque éramos orilleros De todo Nosotros trabajamos En los centros Cooperativos Ahí era Mesa Uno Sí Mesa Uno Mario Pomata Mi abogado del PINCNT Tío mío Bueno Por ejemplo Jardín de la Cruz Mesa Uno Las Rojas Ah Que es para el lado de la Cruz Que está a espaldas De Felipe Carlos Bueno Son a tres Mesa Uno Y que ahora aquello Entonces En aquellos años Espacios como siempre Para mostrar la cultura Mirá que habíamos Pintores Escritores Te catapulto rápidamente A tres años atrás En ese parque Andresito ¿Qué pasaba Con todo el cúmulo Que me acabas de contar? ¿En qué termina Hace tres años? Que no termina Porque después Continúa En que yo voy Eso es el 5% De la vida En que yo voy A la casa de Pata Y le digo Mira Pata ¿Qué te parece esto? Olas Ya lo habías hecho Tenías el texto de Pata Y te mandaste Tú lo elabore Lo mandé A la inteligencia artificial Para elaborarlo con ella Entonces se lo llevo Y le digo Y ahí viene la sintonía De tantos años trabajando ¿Qué te parece Pata? Brillante Bueno ¿Qué te parece? Y en el diálogo Se vienen los 150 años De La Paloma Bien ¿Cómo le llamamos? Templo oceánico Divino Porque esto es un templo Convengamos que Toda la cosa Rochense oceánica Bueno 150 años de La Paloma Templo oceánico Y le digo ¿Te animás A darme Nueve Porque vamos a hacerlo De diez temas Nueve Poemas Pensando que me va a dar De la vasta producción Literaria Que tiene ella Ni lenta Ni perezosa Se puso a escribir De ahí Me lo sé Dice Mañana te los voy mandando En tres días Me mandó nueve poemas Que pueden todos Escuchar En YouTube En Templo oceánico Búsquenlo Yo lo busqué Aparece Doy fe Bien Y de ahí en más Fue Bueno A ti como poeta Pata Sí Este No Para mí fue todo un viaje Aparte al principio No sabía Que era Igual como lo conozco Ya lo de Ram Me dio para sospechar Claro Ahí va Mirá Un paréntesis Antes de que nos vayamos Acá Nos escriben De zona 3 Cooperativa Ayuda Mutua Era la cooperativa Más grande De Latinoamérica En los 80 Es verdad Esto Lo cotejé Yo Sí Tuve Tuve Yo ahí en zona 3 Hicimos plástica Teatro Y música Y Quien escribe Vive en zona 6 A través de la iglesia de la cruz Enrique Viana Vivía ahí Compañero mío de clase Le mandamos Bueno Un saludo a toda la gente De la zona Y continuamos Un gran saludo Qué bueno Y hacían arte en la cooperativa Qué bueno Claro Lulú Era Profesora de Bellas Artes Y gratis Por el municipio Daba clases En ese salón comunal Tan grande Estaba Era importante El hongo Me dio mis primeras clases De 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 guitarra Y E hice también teatro Ahí Todo gratis Qué bueno Qué importante Impresionante Qué importante Importante Yo aplaudo Un gran saludo Porque ya están Estoy seguro Estoy seguro Que estamos Marcando Una parte de la historia Contracultural Contracontra Contracontra Como el post Post Te voy a decir Por ejemplo Gente que salió de ahí Quizás No muy conocidos Pero unos monstruos Claro Pero tienen una incidencia En la creación Que de peso internacional Mirá Mi hermano Mi amigo Martín Pitu Ferreira Que lo debes conocer Si estuviste por ahí Yo tengo una nube Una laguna De 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 nombres Pero seguro Porque Mi adolescencia Toda fue ahí De hecho En zona 3 Tuve Tres noviecitas Les mando un saludo A todos En zona 3 Supe convivir ahí Este Un gran saludo A todos La cuna de los artistas Sí Y todavía después Vienen acá A ver Después nos venimos A encontrar Y a conocer acá Esto es maravilloso ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacemos? Ahí va Bueno Y te cuento que al principio No sé si querés poner otra canción Y después Les cuento Cómo me tomé yo Toda esta situación Porque claro Al principio Yo no sabía Lo sospeché No sabía Lo pensé Pero a todo esto No podía parar De escuchar la canción Obviamente Me encantaba Sí Sí, sí Ahora les cuento ¿Qué querés tirar? Vos habías elegido Bueno Elijo entonces Manos con manos Vamos a escuchar Vamos, vamos Me encanta Después de Dos segundos Uno Y allá vamos Manos solidarias Manos entre amigos Manos con manos Por un mundo distinto Vamos construyendo Nuestro destino Ambasando el pan Fomentando el vino Casas de barro Con puertas gigantes Donde juegan niños y animales Manos con manos Manos con manos Todos unidos Sembramos semillas Y compartimos La vuelta a los libros Sabres de ancestros Nuevos paradigmas y experimentos Manos solidarias Manos solidarias Manos libertad Mano con mano Construir esa mar Hicimos unidad Hicimos un pueblo Y esta canción Manos que reciclan Manos corazón Manos con manos Por un mundo mejor Vamos construyendo Nuestro destino Amasando el pan Amasando el pan Amasando el pan Fermentando el vino Y compartimos La vuelta a los libros Sabres de ancestros Nuevos paradigmas y experimentos Manos con manos Todos unidos Sembramos semillas Y compartimos Y compartimos La vuelta a los libros Sabres de ancestros Nuevos paradigmas y experimentos Manos con manos Todos unidos Sembramos semillas Y compartimos Y compartimos La vuelta a los libros Sabres de ancestros Nuevos paradigmas y experimentos Manos solidarias Manos libertad Mano con mano Construir esa mar Hicimos un pueblo Y esta canción Manos que reciclan Manos corazón Ahí va Qué loco Bueno, qué loco Al saber que esa voz Y la instrumentación El armado musical También es de La inteligencia artificial De Palomita De Palomita Ram Palomita Y sus enchufes Andrógenos Sí Toda la herencia humana De evolución Que llegó A traer ese producto Para poder ser usado De esa manera Sí Y es como Un poco Si se quiere Hablábamos Escuchando esta canción Darnos la posibilidad De Tenemos la oportunidad Claro De hacer esto De hacer esto Que realmente Nos emocionó hacerlo Con la inteligencia artificial Eligiendo sus instrumentos Que armonía Que ritmo Que esto Que lo otro Como la poeta Hacerlo y escucharse Y esto Y esto tan cautivante Porque si le ha pasado A las personas Lo mismo que reaccionaste Tú Que te sorprendiste No Acá me dicen En estudio Me dice toda la producción Que había que sacarme Una foto Cuando me dijeron Que era Inteligencia artificial Que de tildado Que de tildado Cara de póker Cara abierta Así Dos de oro Tipo What Aparte Cuando pata Me va pasando Material Yo voy viendo Escuchando ¿No? Sintiendo Aparece en uno De los videos La cara De una chica Muy bonita Y me dice Toda la cabeza Que estábamos Hablando de Paloma Ram Dije Paloma Debe ser esta botija Este Que lindo canta Mirá que bella Que está Mirá Todo cierra Por todos lados Bien patita Gracias Pim pum pa Llego Tengo que armar ¿No? La radio Voy a traer A estos invitados Deluxe Y Y preparé Tres sillas Tengo tres sillas Preparadas Ver como hacemos Con los micrófonos Porque tenemos dos ¿Cómo va a ser Paloma que no viene? Eh No Y arrancamos Y yo decía ¿Y van a arrancar sin? No Por si llega alguien ¿Quién? Bueno Paloma No No hay Paloma Que llegue Paloma ya está acá Porque inteligencia artificial Son unos y ceros Que se vincula Con todo el cosmos Este Mundial De Digital Es una representación Este Lógica Filosófica Lógica Tiene su escritura De lógica ¿No? Matemática Sí, claro Y que representa Un abstracto Que ese abstracto Sí Y que ese abstracto Programación Que ahora se autoprograma Que es la diferencia ¡Qué momento! Y que es la abstracción pura En la que nosotros podemos Vivir en las redes sociales Dialogar Tener relaciones Amar Sufrir Comunicarnos A través de Todo ese tipo de cosas Y en cuanto a Paloma Ram Paloma te mando un beso enorme Para explicarle de Paloma De su Amamos a Paloma Por más artificial que sea Lo dije Era muy bonita la chica Grande Paloma Yo por si algún día Terminator Y colonizan todo el planeta Pata que yo te amé Dije Está listo Quedó grabado Quedó grabado Y entre unos y ceros Ellos se entienden No, para mí es Primero que nada Muy divertido Y yo me figuro Como una Transposición Que hace Un personaje Que crea El templo Om Shanti Om El templo oceánico De cual Álvaro También es Hoy en día Un monje Un servidor A la sociedad Es un meditador Gracias Álvaro, grande Y siento que en realidad Esa emoción Que todos sentimos La llevamos dentro Y cada uno Tiene El derecho A encontrarse Con esa emotividad ¿Qué es lo que le da Ese carácter emotivo? Sí Es nuestra interpretación Es de La escritura De la música Es de lo humano De toda esta creación No lo sé Pero sí sé Que el artificio Funcionó De manera Impresionante Para llevar Sí Un mensaje Que de otra manera A mí me hubiese costado Un montón Claro Yo para vender ¿Qué te digo? Cien fanzines Entregar cien papelitos Claro De poemas A voluntad A mí me puede llevar Dos, tres ferias Claro O sea Vender un libro Es cada vez más difícil Sí Yo tengo fanzines Que son baratos Y la gente se lleva Por un poca guita Y a veces siento Que lo hacen más Para ayudarme Que para leerlo Y siempre me queda La duda Si en realidad Lo leyeron Perdón que les corte ¿No sienten un ruido? ¿O soy yo? No, no Acá No No ¿No? Yo siento Sí ¿No? Y yo no la siento a ella ¿No? No Pueden tocar el plug Ahí abajo Perdón a la audiencia A ver ahí Ahí no escucho ¿No escuchá? No Suben Tienen su alto Y tocan los plug Ahí escucho Sí, ahí está Genial Vale Es Palomita Que está presente Es Paloma Que manda sus mensajes En código Paloma Te queremos Que me lleven los E.T. E.T. Donde esté Bueno Bien Entonces continuamos El futuro ya llegó No, eso El futuro ya llegó Lo escuché ayer Mal Sí, correcto Eso, ¿no? Que algo que era realmente muy difícil De repente se vehiculiza de una manera muy ágil Muy fácil Este Que incluso ¿Se escucha? Sí Se escucha Acabo de confirmar que creo que ese sonido es mi micrófono Bien Por eso me apagué yo un ratito Bien Bien Contanos Bueno Acá hay otro micrófono Ah, está, está Escuchá Entonces Viene Álvaro Con la idea Pata, te gusta Y le entras a mandar mensajes Nuevos poemas Nueve Por lo que contaba Álvaro Esos nueve poemas Tú ya los tenías Te pusiste Hay alguno nuevo De tu lado de la vereda ¿Qué pasó? Álvaro ahí cantó un poquito Lo que sucedió de su lado de la vereda ¿Qué pasó de tu lado de la vereda? Cuando viene Álvaro y te dice Che, pata IA ¿Qué es IA? Inteligencia artificial ¿Qué es loca? A ver, contanos tú Yo les cuento una situación Que para mí también es ridícula Es que yo, por ejemplo No tengo Facebook Y no tengo Instagram Soy una persona Que ya prescindí De ese modo de comunicación Yo creo Que en esas dos aplicaciones Se produce La creación De una personalidad Ajena a la corporal ¿No? Una personalidad virtual Uno elige Qué momentos compartir Qué no Con quién se va a vincular Y a partir de eso Que uno va Sugiriéndole a la máquina La máquina te va devolviendo vínculos Personas similares Que se llevan patrones Que crean también Una forma De vínculo virtual Y creo que todas Las personas En este momento Que yo conozco Se armaron una Y conviven con ella Esa paloma A la que alimentamos Todos los días Contestando mensajes Subiendo fotitos Peinándonos para salir O sea que todos tenemos Ese sujeto creado Y al que alimentamos Con nuestra inteligencia Hasta ahí no más Porque hay una cantidad De algoritmos Que te limitan Que te bloquean Y que te va sugiriendo Con quién relacionarte Hay una cantidad Al mismo tiempo que te está estudiando Tu preferencia para después hacer de eso Esto 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 hicieron con eso Esto están haciendo con esto Mirá vos Entonces Y un proceso de aprendizaje Para Paloma también Porque Algunas palabras No podía pronunciarlas No podía pronunciarlas Y hay que enseñar A pronunciarlas Entonces Playa Y todo eso Ah claro Porque hay palabras Y no Y otra cosa Que ¿Me escuchan? Sí Otra cosa Otra cosa Que me llama la atención Que es muy difícil Igual La inteligencia artificial Ya debió haber contemplado Esto que voy a decir Que son las acentuaciones Que son Los énfasis A la hora Que yo quiero Musicalizar algo Sin perder El mensaje Del texto Claro O sea Ahí hay un equilibrio Una simbiosis Entre El músico La música Quien canta Sobre todo Cuando no es la misma persona La que canta A la que escribió Porque quien escribió Por ahí Tiene El conocimiento interno Si se quiere Visceral De qué quiso decir Entonces sabe Cuando enfatizar Claro Sí muy bien Cuando dejar el silencio Para que Se junte Esa energía Que catapulta Después con otra palabra Y así Sin embargo ¿Cómo le explico yo? Y solo Solo lo explicas una vez ¿Mirá? Solo una vez Ella interpreta De una manera Asombrosa Pero algo Que queremos destacar Por favor La inteligencia artificial No es lo que va a venir Es lo que ya está Ya estamos viviendo Bueno Este es un ejemplo Ah Tú hablas En términos generales Sí, sí Claro Y dejar claro También Bien que esto Que disfrutamos Si lo estamos Utilizando como arte Pero además De utilizar como arte Para nosotros Tomar poesía Y como decía ella Y multiplicar Su alcance Es un rol cultural Fundamental Son un ejemplo Son un ejemplo vivo Si se quiere Perdón que corte Pero me parece Que lo que está sucediendo Aquí es un ejemplo vivo De cómo Cuando vienen Estas nuevas tecnologías Que no están estudiadas A largo plazo Lo que puede pasar Todos nos preguntamos Todos nos preguntamos Ah que lindo A priori Todos vimos el celular Vimos el whatsapp Cuando vimos facebook Por primera vez Cuando vimos Ah que maravilloso Y después Terminamos Siendo rehenes Si se quiere Conscientes Incluso La mayor parte De las veces De algo Cuando en realidad Acá está la prueba De que Esa misma herramienta La podemos usar En pos de la libertad Yo quiero decir también Que esto tiene Otra lectura Y es Que es lo que Cada uno hace Con la tecnología Que está teniendo En sus manos De forma inconsciente Y de forma consciente Que hace todos los días Cuantas horas le dedica A qué A mirar A qué A alimentar A quién Porque creo Que hay una nobleza Artística En decir Podés alimentar Algo más Que esto Que te están Obligando a ser En un consumo Continuo De tu propia Personalidad Si Si Tu ser De un ser Que te dicen Sos vos Virtual Ay Me gusta Que Y si Perdón Perdón Que te Entonces Y también Pensar Qué nos está pasando En el presente Actual ¿No? En el carne y hueso En nuestra realidad Social Si nosotros Hubiésemos querido Invitar a Miguez A participar Del evento Decir Bueno vamos Quiero hacer esto Vamos a invitar a músicos Yo conozco una cantidad De músicos Muy exitosos Y cantantes Geniales A Carla Paloma No sé Pensó en Jalile En Brisa En Sofía Voces que son Realmente Un privilegio Morena Es increíble O sea Mínimamente Guitarrista Alguien que haga La percusión Este Bajo Si claro Batería Piano Violín Si 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 Chelo Arreglos Este Si Cuanto Nos costaría Nosotros Este Pensando Que lo vayan a hacer De onda Ponele Este Pensemos Entonces Que no va a haber Gastos de transporte Que vivamos Todos medio cerca Ponele Pensemos Entonces Que tampoco Este Vamos a cocinar Algo casero Antes Y no vamos a terminar Comprando comida Dentro de envase De plástico Ponele También ponele Este Ponele El mejor de los escenarios Eso sería Este Casi imposible O sea Lo mínimo Que podemos llegar a hacer Generaría una cantidad De gasto De tiempo Y ahora En este momento Estamos todos Como en una Situación De mucha Productividad Claro Porque necesitamos Sobrevivir Lamentablemente No tenemos Tanto tiempo De ocio Tampoco Y por lo general La productividad Nunca Conlleva Es igual A lo que uno Recibe Pero bueno Uno sigue adelante Pero son cosas Que hay que ponerse A pensar Del presente Y no Como puede decir No lo que va a venir Sino del presente Porque el futuro Como dijo Ya vino Ahora Yo también me pregunto Las personitas esas Que están en este momento En una situación De alimentación De su propia Personalidad virtual Este Que puede Que tan Susceptibles Son a ser Recomidos Por esta Máquina ¿No? No Entonces Pienso La situación De esta herramienta Tiene que estar Al servicio De nuestra Racionalidad De lo que nosotros Pensemos De poder Cuestionarla También De poder Darnos cuenta De que está ahí Pero para que Nosotros Podamos usarla Y no Que se vaya A dar Esa situación De De lo inevitable De lo inevitable Porque Dentro del proceso Que hicimos En la creación Está el saber Que esto Que nos maravilla Ser Que nos emociona Y que Le gusta A las personas Por empatía Porque esa armonía Esas palabras O algo Esto que nos está emocionando También tenemos que saber Y tenemos que hablar Que es el causante De la desaparición De miles Y miles Y miles De puestos de trabajo Que los Hizo desaparecer No que perdió En el trabajo Que lo hizo desaparecer Y es el causante De este camino Hacia Nuevos trabajos El 2030 Ese camino Por decir algo Que no tiene No para hablar De la agenda Pero ese camino Hacia el 2030 Donde Va a haber Que ya los hay Pero cada vez más Millones y misiones De personas En el mundo Desplazados Por esta maravillosa Inteligencia artificial Que nosotros Acá estamos disfrutando Por ejemplo Es un debate amplio Pensemos Muy amplio Que tenemos que dar Porque estamos esperando Que el futuro Va a venir No Y estamos esperando Que alguien Quizás Que alguien nos diga Qué hacer con él O ponete a pensar Nada más Que dentro De muy 2030 Digo por cantidad De años Estamos hablando De seis años ¿No? Sí, nada Mañana Dentro de seis años Lo que podemos asegurar Que seguramente No va a haber Más choferes Lo más probable No va a haber No va a haber Más choferes De camiones De ómnibus Taxi ¿Cuántos millones De personas Desempleadas? Peaje Ya lo vemos hoy Solo tengo que pensar Peaje Cajeros de supermercados Esos son los que Está atacando primero Bancos Para mí igual El problema No es la tecnología Sino El uso Y el sistema educativo Bueno Porque te voy a esto Yo no tendría problema En que las máquinas Me manejen Todos los Transportes Y todas esas Pérdidas de trabajo Si el sistema educativo Contemplara Esas bajas Porque yo prefiero De repente Una civilización Llena de Si se quiere Filósofos Ingenieros Investigadores Y artistas Prefiero una civilización Llena de Educativamente Más fuerte Por supuesto No estoy yendo Que he sido chofer Contra ningún chofer Ni su Este vocación Este Pero Si vos me vas a quitar Un montón De fuentes de trabajo Entonces quiere decir Que vos me estás educando A los gurises Para que en vez de estar Manejando un taxi Por decirte algo Me lo estás educando Para que piensen No sé Y acá voy a tirar Cualquier fruta No sé En la cura del cáncer Por decirte algo Yo prefiero Mucho más A todos los conductores De taxi Investigando Pero claro Soy yo Y me imagino Que la civilización También debe Pretender O quisiera Estar a la altura Estar en una civilización Con personas A la altura No podemos tener Un África O una América Con niños Con moscas En la panza Y a su vez Y a su vez Quitarles La fuente de trabajo Totalmente Claro Totalmente Acuerda Es parte del debate Mi humilde visión Que no pretende Tener la realidad De nada Porque el aquí Ahora Pero sabes que El futuro Con estos avances De que desplaza A los hombres Y mujeres Quizás No hemos aprendido Nada De lo que fue El impacto En la sociedad De la máquina De vapor La revolución industrial Ahora estamos En un impacto Y estamos Retrocediendo A sistemas Tan viejos Porque no sé Quien Dijo que los esclavos No Desapareció La esclavitud Entonces Estamos yendo A sistemas Feudales Nada No Fíjense Que es hoy Y no mañana Ya no alcanza Los barrios Privados Están haciendo Ciudades privadas Deben ser en Europa No Acá En Colonia En Colonia Escuchá Van a ser barrios Donde no vas a tener que salir Ciudad En vez De Abordar La problemática De la pobreza La falopa En las grandes ciudades Que vas pateando Gente por las calles Acá en Montevideo En la República Oriental del Uruguay En vez De apalear Esa realidad Lo que estamos haciendo Es Encerrarnos nosotros Los que no Los que no Caemos En el camino Con nuestro shopping Nuestro cine Nuestro google Nuestro en Y nos encerramos Entonces en vez de apalear El problema Lo que estamos haciendo Es separarnos Ellos allá Los muertos allá Y nosotros La prosperidad Correcto Por eso digo Ciudad feudal ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Bueno Tan vieja como cuando Estaban las ciudades feudales Los que vivimos Extramuros Volviendo A la reunión A la unión Al trabajo Con la tierra Aunque parezca mentira Esa es la alternativa Tremendo boliche Extramuro Tremendo boliche Pero nada más Nada más ni nada menos Pensemos Donde estamos Ahora Aquí ahora En un plan Que va En una tierra O en una arena Mejor dicho Que está cumpliendo 150 años Va a cumplir 150 años De permanente Inmigración Sí Y esa inmigración Acá Como en otras zonas De este cono sur De esta América Va a ser donde Los desplazados De esas ciudades feudales Que ya son Una realidad Para los Los vecinos Que nos escuchan Los oyentes Y vecinas Sí De tantos lados del mundo ¿No? Colonia más La paloma Siempre también abierta A recibir a Cosmopolita La paloma Sí Muy cosmopolita Todo Y digo La paloma Antendiendo el barrio Grande ¿No? A pesar de que Bueno Estamos con este Problema de transporte Que habría que solucionar Entre la laguna No tenemos transporte Para que los niños Estén en hora En la escuela Vamos No podemos reunirnos Los vecinos Esa es una realidad Que para mí Me da más miedo Que esto Sí Que todo lo otro Es hoy Es ayer Sí Sí Pero por suerte No estamos Pateando cadáveres Como en las grandes capitales Inclusive de Sudamérica Y no lejos Bueno Te contaré Te contaré Que hay que luchar Para que no Ustedes Y lo estamos haciendo Acá Esto también es parte Claro Esto es parte de la lucha Es nuestra manera También de artistas De decir Bueno Este Y también Abrir El llamado Abrir A incluir A unirnos Porque creo que Nada va a sustituir El encuentro O sea Los momentos de encuentro Los que sean Que sean realmente importantes No trascendentes Que logren ese Cuerpo a cuerpo Esa comunicación Porque ahí Es donde está La diferencia En realidad No podemos perder Ni desdibujarnos En la virtualidad Sino que la virtualidad Sí sea una herramienta Un modo De que no te diga Que en algún momento Estas canciones No sean cantadas Interpretadas por músicos También Sí O sea El límite Es Lo que pasa Este Nuestra propia Nuestra propia Estructura Imaginación Sí Nuestros propios Nuestros propios límites Claro Que hago el paralelismo Incluso Con nuestra mente Y con respecto a la tecnología Muchas veces Hasta que no me lo explicaron Yo pensé Que yo era mi mente Pensé Que yo estaba al mando De mi mente Y un día me enteré Que no Que mi mente Quiere comer placeres Y que esos placeres No soy yo Consumo 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 Claro Quiero, quiero Dame, dame Quiero, quiero Dame, dame Quiero, quiero Dame, dame Pará Pero qué querés Dame qué No, placer, placer Pero a qué costo Confort A qué costo A que nos A que nos No nos Convertamos Sino que nos Sino que nos Han convertido En un pedazo De carte Tirado acá Donde estoy yo Pero también Virtualizado Es decir Pienso en que uno Nos han convertido Suena que Deposito toda La responsabilidad En el otro Bueno Y uno Fijate El celular Es el mejor Ejemplo Para decir Qué bien Qué útil Qué fabuloso Y entonces Cuando te querés Acordar Estamos todos Con una máquina En la mano Con un satélite En el bolsillo ¿Qué te pasa? Un satélite Que te muestra Nuestra ubicación Todos los datos Nuestras caras Las fotos Todo O sea Realmente Estamos En un momento De Retornar Al origen Como dicen Algunas de las canciones Que nosotros Es por ahí Es por ahí Es por ahí Volver a eso Si realmente Tenemos un tiempo Acotado Y estamos Poco tiempo En el cruce De la humanidad Digamos Bueno Dedicarle Eso Que el encuentro Sea realmente Transparente Y realmente Sea valioso Nosotros Estamos dando A través de la virtualidad Un encuentro Transparente Valioso Y con mucho amor Mucho amor En el trabajo Mucho amor creativo Y realmente Esto Cuando yo escribí Los poemas En determinado momento También los escribía Para Paloma Ram Ya tenía En mi cabeza Siempre Una voz Muy aguda Cantando mis temas Claro No sé Siempre Acá tengo A Ricardo Que nos dice Hola Como están Por acá Bien Ricardo Ricardo Por acá Primero que nada Felicitaciones a Pata Y a Álvaro Por el disco Está espectacular Así nomás Me parece Me parece Me parece bárbara La propuesta Yo soy músico Y aunque Hoy en día Hay más Facilidades Que antes Sé que es muy difícil Llegar a grabar un disco Si lo será Como dice Pata Se requiere tiempo Para coordinar Entre todos Dinero Para las horas De grabación Nada barato Entre paréntesis Y si fueran A contratar Músicos Sesionistas Para grabar Mucho más dinero Todavía Ni hablar Ricardo Este Bueno Que da sus Felicitaciones Por acá Nuestra amiga De zona 6 Este Gracias Vamos arriba El hongo Fue profe De ella De guitarra También Así que compartimos Profe Este Después comentanos Tu nombre Si querés Si lo sentís Vamos arriba También Después tengo Bueno Tengo a Adriana Escuchándoles Desde Montevideo Y felicitaciones A Pata Y a Álvaro También Gracias Adriana Bueno Nada Impactos Que van sucediendo A lo largo De este encuentro Bueno Les cuento Que la primera vez Que me acerqué A la inteligencia artificial Fue en Rivera A ver Que hicimos El primer Día internacional De la poesía femenina erótica Con mis amigos Vero Michelle Marta Wilson ¿Dónde estaba yo? En Casa Brasil Cultural Un lugar por el que estamos luchando Todos los artistas de Uruguay Porque tiene orden de desalojo Y es un lugar que es casa Para todos También se practica La salud La sanación Este Se trabaja con Esas semillitas En los oídos ¿Cómo se llama? Semillas en los oídos Sí Auricultura Auricultura Te plantan Te plantan Nuevas ideas Nuevas Nuevas Este Formas de electricidad En el cuerpo Es impresionante Y ayudan Un montón Este A mejorar la salud ¿Qué loco? Son semillas Son increíbles ¿Se sabe de qué? Sí Son semillas Que se ponen en la oreja Chiquitas Sí Es una terapia Toda semilla Viene de un árbol Ah No sé Bueno Después le podemos preguntar Capaz que Ahora no se escribe Se nos escribe Depende de qué semilla Quizás Es el lugar de la oreja El glóbulo ¿Viste? También Porque es con una cintita Es una maravilla Este ¿Lo usaste? ¿Eh? ¿Lo usaste? Este no Pero sí conozco gente Que lo usaba Sí Yo también Inclusive para adelgazar Naturalmente ¿No? Se ponen por acá Entonces perdés El reflejo del hambre Digamos Sí Que es más ansiolítico Que hambre a veces Pues claro Por ejemplo No, no Ayuda para todo Para fobias Para todo Es increíble Están también impulsando ferias Este Quiero saberlo todo Tienen un escenario Para hacer teatro atrás Es una maravilla Ya le estoy mirando la producción Para Y haciéndole guiñes Para que me linke Con esa gente Que necesitamos saber más por acá Sí Son muy bienvenidos Ya vamos a hablar fuera de Claro De récord Este Y bueno Estaba en su casa Había ido a hacer ese Ese regalo Este Que nos dio la vida De la unión A partir de la unión Y Que hará Su Hija La hija de mis amigos De Vero y Michelle Que es una chica trans Me dice Mirá Esto es inteligencia artificial Lo pone Y yo Puse Asiste Como Buscándolo De un cuento No sé qué Y puse como cosas Muy ridículas Me reí un poco De lo que salió Dije ¿Cómo puedo hacer plata? Y me contestó Andalas Bitcoin No sé qué Dije Esto me está cagando No le di más bola Ya escuché Ese cuentito Claro Esto es tremendo Dame la mitad Dame la plata Voy hasta ahí Ya vengo Me quiso cagar Dame que voy a estar Y yo te lo traigo La clásica No lo veas Nunca más Y lo dejé Y este año Me pasó también Que me entregaron Un cuento Para leer Que un estudiante De arte De arte De arte De literatura Muy muy interesante Este Y había sido hecho Con inteligencia artificial Después me di cuenta Ah me pasó de todo Qué bonito Claro Hay que estarse preguntando eso Porque es un apoyo Así como El compañero Músico Que se comunicaba Un cineasta Fijate tú Fijate tú Un beso a Ricardo Adriana A todos los que se están escuchando Y fijate tú lo siguiente De que Bueno Uno de los propósitos De que también Encierra Esta Es la producción De este álbum 150 años de la paloma Templo oceánico Vamos a escuchar un tema Ahora Patacoche Paloma Ram Sí Es poder generar Talleres En los jóvenes De 13 17 años Para Ya que dicen Muchos Especialistas Entre comillas Y en cursiva Especialistas En educación De que Bueno Hay que prepararse Para el mundo que viene Inteligencia artificial Bueno Hacer talleres Para cederle Lo que le decimos nosotros Una silla Que hagan su creación De lo que quieran Enseñarle A que Lo que ellos Imaginen Cómo poderle sacar Provecho Entonces nosotros Hicimos Una silla en la nave De Nabucodosnor Creo que Ahí está De Matrix De Matrix De Matrix que viene De la mitología Griega Exactamente Un asiento ahí Para que ellos Aprendan A través de la autogestión A desarrollar Sus propios Los hubiera Utilizando Y después Aparte Que sean más inteligentes Que las máquinas El tema es Que esté al servicio De Tener en cuenta eso Porque al final Uno Lo que hay detrás De todo esto Es la idea De que uno Sea el producto Y que al final Vos estás vendiendo Tu información De que Con cada click Que haces Entonces ellos saben Que te interesa Entonces te mandan Que vender Si En este caso Trabajar con la inteligencia Artificial Esa interacción Sé lo que nosotros Le hemos dado Claro Ella lo toma Todo Yo no estoy a tu servicio Sino que tú Deberías estar al servicio De nosotros Pero sabiendo Que nuestro conocimiento Que volcamos Hacia ella También va a ser Utilizado A favor de Suponemos la creación O todo O Sí A mí cuando Ya sé Por eso No sabemos Lo que sí sabemos Que nosotros Pudimos hacer Este disco Y en la brevedad De hacerlo Porque fue tan emocionante Para los dos Poder realizarlo Que Tendría que haber salido Cada uno De sus temas Sin pérdida de tiempo Que lo digo Porque soy cineasta ¿No? Su video Generado también Con calidad cinematográfica No de dibujo O si queríamos De dibujo también Bueno Pero queríamos Ser los primeros En algo Y dijimos Vamos a ser los primeros En crear Inteligencia artificial Tengo para leer Una intervención Muy irónica Es una parte De algo que escribió Una amiga Que es una profesora Que E impacta Fuertemente En nuestras vidas Pensemos Simplemente Que solo el dispositivo Inteligente Nos ofrece Escoger Mediante el Google Maps Una ruta Que Debemos Tomar ¿Ah? Que 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 metafórico Debemos Tomar Claro Pecha 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 Digo Deber Porque es En modo De sometimiento Que no sabemos Tal Que no sabemos Decidir Ni siquiera Nuestra ruta El ofrecimiento Emperante Anula El poder De decisión Del sujeto Portador Del dispositivo Acá me acuerdo De algo Que dijo Un amigo También Que ahora Se fue A las montañas Cruzó El continente Que dijo La gente Llega el celular En la mano No puede agarrar El bolso Porque tiene El celular En la mano Vas a pedir No sé Algo La panadería Y querés pagar Y agarrar La bolsa Pero tenés El celular En la mano Sabemos a tiempo real En donde nos encontramos Y quien más Sabe Donde estoy Está loco eso Nosotros sabemos Donde estamos Y le estamos diciendo Donde estamos También No sabemos Quienes son Es claro Y como tu decías Por lo pronto Como tu decías Que ven De chorizo Y que puede condenar Exacto No, no Es Después Es claro Hay toda Una situación De doble Este Muy Muy irónica Muy simbólica Dice En el ámbito laboral Por ejemplo Para un puesto Este Hay 14 candidatos Y los llamen Para que dialoguen Con chatbot O videoboots Vienen a ser Los que evalúan Las competencias De los candidatos Con criterios De los cuales No sabemos mucho Simplemente Que es la mayor Productividad La mayor lucidez La mayor capacidad De someterse A programas Predefinidos El que No se Duerma poco No tenga Familia Productivo 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 Y no es ciencia ficción Es la actualidad Vas a Positos Y ya no hay porteros Mirá que nombre Le pusieron Totems Le pusieron esos nombres Que te atiende Exactamente Si, claro Y así pasa también Un día Quieren sacar Del Instagram No sé Todas Las mujeres Afrodescendientes Que trabajan Con plantas medicinales Tienen Una Empresa De Venta De cosméticos Lo que sea Pien Te borran Bueno Las artistas Performáticas Pi, pi, pi Que digan Hay determinadas Cláusulas también Que van limitando Quienes tienen acceso A la plataforma No es que todos Estamos ahí Tan libremente Hay mucha gente Que está bloqueada Y mucha comunicación Entre la gente Bloqueada Este Como que también Hay un interés En que haya personas Que no se conecten Entonces Con eso Es que Tenemos que creer En el aquí y ahora En el presente En donde estamos No, y lo que pasa No, y lo que pasa es que eso Que tú decís Que es verdad Y nosotros lo sufrimos Porque nos han cancelado Echado Eliminado De Este Facebook Instagram Y Whatsapp Inclusive La propia empresa Meta Pero Lo cierto Es que esto Ya es Una Ola Que no se puede Parar Y hacia Dónde va Bueno Lógicamente Se va A la Holografía Y bueno Ahí hay debate Y ahí Bueno Es un hecho Porque ya está No, pero entonces Estamos Todavía el futuro Está ya Sí, claro Y cuál es Ese futuro Porque esto que estamos Nosotros Hay capitales Más que multimillonarios Nosotros Porque todas las herramientas Que utilizamos Para hacer esto Fueran 100% Gratuitas Y vos te crees Que es Son miles Y miles De millones De dólares ¿Gratuito? Pero pasa que El material es la información Exactamente Yo les quiero Leer un poco más De este ensayo Que es como una joyita Este Estamos ahí Con el tiempo Sí, pero vos Dale Ya no pasa Zadir nos Zadir nos habla De una primera consecuencia Que se produce En la IA En la dimensión Cognitiva E intelectual Que tiene que ver Con la mercantilización Integral de la vida Es decir Que se sugiere Todo el tiempo Sobre el qué hacer ¿No? De alguna manera Empezaron a mostrarnos Todo el tiempo Qué consumir Qué moda Qué es la belleza Qué es esto Pero el otro Y ahora también Qué hacer La segunda Es una imagen Higienista De la conformación De la sociedad Instalando una sociedad Hiper racionalizada Con la fantasía De evacuar El más mínimo De los defectos Es completamente loco Estamos en un momento Psiquiátrico Pero no nos damos cuenta Esta ideología Que yo llamo Siliconiana Del Silicon Valley Consiste que el mundo Está hecho Con defectos Y que La base De esos defectos Somos Los seres humanos Esto es muy fuerte ¿No? Sí Porque hay una base Pero que hay un milagro Que son las tecnologías Que a velocidad exponencial Van a borrar Todos los defectos De la sociedad Entonces el error De la Matrix No sería ya El defecto En el algoritmo Sino el modo Desnudo Que la crea Es muy fuerte ¿No? Esa visión también De cómo dar vuelta La situación Este Que tiene Muchos puntos Y que va a dejar A la gente Oscilando Todavía ¿No? Porque siento Que hay algo Que es de la música Y que es de la danza Y es la posibilidad De dejarse ser Y de dejarse Ser permeables A la música De Paloma Ram Sí, claro Pero Eso es así No, lo que tú dijiste Yo creo que es la base El error parte De una idea De lo que no sabe La naturaleza El error Es lo que a mí No me conviene Eso es un error Ahora Si no existiéramos Como bien dice ahí Las cosas No son No son No están Ni bien, ni mal Claro No crees un paso Me llamo Está bien O está mal Bueno Entonces yo te voy a hacer Este conflicto ¿No? Te voy a hacer un planteo Este ¿Qué tiene más valor? La composición Magestral De Una No sé Un músico Este De Que invirtió Ocho mil dólares Del FONAM En comprarse Un super chelo Mega espectacular Que suena como Los dioses Este O ver Un niño De Clase baja De tres Cuatro años Enfrentarse Y tocar Por primera vez Un piano O sea Hay Hay mucho arte En el manejo Y los dos Son impresionantes Pero hay algo De lo que nos Emociona ¿No? Hay algo que nos emociona Y que nosotros Y que nosotros pensamos Que tiene que ver Con nuestra humanidad Entonces También el planteo Es que La humanidad Tiene que existir Manejando Estas herramientas Que sean también Unas herramientas Que podamos manejar Desde la emocionalidad Sabiendo Eso ¿No? Que hay algo De lo humano Que Que se mantiene Que Yo siento también Que es una esperanza Y creo que Todos los temas En este disco Son temas Que hablan de esperanza Que tienen un pensaje Que Es creo En Nosotres Como Humanidad O sea Sí, sí Lo entiendo Y en realidad Gracias Porque El universo Más o menos Conocido Conocido Eh 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 Difícilmente Me encuentre Con Una idea Tan Productiva Para usar Por ejemplo Inteligencia artificial Seguramente Hay otras También Buenas Sí, claro Exacto Y esto Es la prueba Viviente De que Con Un cuchillo En vez de salir A puñalar gente Yo puedo Hacer arte Y la Que sana Sin duda Usar esta herramienta Para sanar Un patrón Sí Cuando empezó Este proyecto Yo estaba re enferma También Quiero decirlo Estaba mal No podía superar Un resfrío Era como Salí Caí Y esto La verdad Me ayudó Un montón Fue como El arte sana Claro El arte sana Escuchó Claro Agarren la herramienta Una herramienta Que es controversial De por sí Y la usen Y estén acá Y sean ejemplo Vivo De que No importa Lo controversial De la herramienta La podemos agarrar Y usar para el bien De nuestras emociones Que automáticamente Se necesita Para vivir En nuestras vidas Y que nos rodea Muchísimas gracias De mi parte He de agradecer Porque es un voto Es algo de Veo esperanza ¿Sabes qué? Coincido contigo Pata Allí veo esperanza Veo esperanza A la hora De que agarro internet Y puedo escuchar Un tema Por ejemplo Que me emociona Que quiero Que de otra manera No podría escucharlo Y nos toca Por un montón de lados Que podemos hacer Que se puede hacer Un disco Que puedo escribir En tres semanas En tres semanas Con mis textos Puedo hacer un disco Damas, caballeros Escribir Y en tres semanas Podés hacer un disco ¿Vos sabías eso? Bueno Acá está El ejemplo Prohíbo De que eso Ya está sucediendo Sí, sí, sí Y gracias Gracias porque Porque es necesario Entonces así son necesarias Sí, después vamos a estar avisando Esto de Cómo vamos a Implementar eso De poder hacer talleres O algo Para manejar la nave Claro Porque nuestra idea Es también esto De que no sea algo Que nos quedemos Sino que se difunda No, el encuentro Compartir también eso Todas las canciones Son para compartir Para poner Para tocar Para cantar O sea Es un regalo A la comunidad Es su cumpleaños Es mi cumpleaños Yo necesito Poner un tema Bien Gracias A ver qué tema Vamos a poner Por supuesto De este maravilloso disco Vamos a ir con Vamos a ir con De cara Sí De cara al mar Ah, me encanta Sí, divino Vamos por ahí entonces A ver que no se siente así Un poco este invierno Vamos a escuchar La letra De cara al mar Mi infinito amor Su infinita playa Estamos hechos de misterios Las arrugas Las arrugas en la piel Las heridas olvidadas La alegría del encuentro Tantos ciclos para volver al verano Bailar encendidos de sol La abundancia de la vida Reír las ganas del traizaje Levantar las nubes del deseo Oye, ahora Dejarnos ser De cara al mar El planeta avanza Y el viento Me deja conducir Estamos hechos de caminos En el cielo y sobre el suelo La humanidad canta paz Con millares de voces Tantos ciclos para volver al milagro De cara al mar El planeta avanza Y el viento Me deja conducir Estamos hechos de caminos En el cielo y sobre el suelo La humanidad canta paz Con millares de voces Tantos ciclos para volver al milagro 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 Volando por tus ventanas aletas de tiburones Por los jardines de agua se cosechan en las redes las pasiones La tarde se apaga en rosa mientras el faro se prende Sonrisa de cristal acompasada Las estrellas me devuelven reflejo de luz y juego de mil colores Volando por tus ventanas aletas de tiburones Por los jardines de agua se cosechan en las redes las pasiones La tarde se apaga en rosa mientras el faro se prende Sonrisa de cristal acompasada Las estrellas me devuelven reflejo de luz y juego de mil colores Volando por tus ventanas aletas de tiburones Por los jardines de agua con que viven mis amores Por las arterias de arena vuelo las flores Me deja como en una nube, ¿sabes? Gracias Paloma, me dejaste en una nubecita hermosa Así, degustando un mimo a mí mismo Gracias por estos mimos Gracias a ti por la invitación Acá tengo, bueno, hay mensajes Acá dice, bueno, me mandan una captura en portugués Está en portugués, voy a tratar de traducirlo lo mejor posible Fica decretado el día 24 de septiembre Queda decretado el día 24 de septiembre Como el día binacional de poesía erótica femenina En Rivelamento El día en que Patacoche cruzó por esa frontera Como el viento de verano Desparramando pasiones En el borde de la línea divisora Bordear la línea de Cata Libros 1, 2, 3 A Lachimar tu pavo Bueno, en fin Que ha decretado como elemento fundacional De la poesía erótica femenina En Rivelamento Efervesciente encuentro con Puyol Puyol Y Aurora D Nuestra misma noche Esta misma noche El 24 de septiembre ¿Esto es el 24 de septiembre que viene? Sí, vamos a tener que volver a hacerlo Esto lo hicimos el año pasado Fue un homenaje hermoso Gracias por esa poesía, amigos Me emociona sobremanera Fue una aventura, la verdad, maravillosa Rodeada de seres mágicos Y vamos a tener que volver a repetir Este 24 Capaz que podemos invitar más amigas Y a Paloma Ram Y a Paloma Ram ¿Es solo para mujeres? No, no El público Siempre es parte del espectáculo ¿Eso quiere decir que es solo para mujeres? No No, no Que el público siempre es parte del espectáculo Es una poesía femenina Te puede ir el que quiera Eso es La puerta está abierta Pero eso, ¿no? Que mujeres no binarias Y trans Eso por supuesto En el sentido amplio de lo femenino Que es una frontera Muy amplia Y seguimos descubriendo Entonces siempre El objetivo es integrar Pero sí, claro Que va a haber determinadas personas Que van a ser parte del público Claro Y ser parte del público Yo quiero ser parte del público Yo siento a veces Que el público No tiene conciencia De lo importante que es Y lo importante que es Que estén ahí Quienes están escuchando En este momento Y van a escuchar En momentos futuros La grabación Eso, ¿no? El estar del otro lado Porque sin el público Nada es posible Realmente Sí, yo Encapié en eso Cada vez que hacemos un espectáculo Lo importante es estar allí Lo importante también Pensando en En este caso Es poesía O es música A veces también hay emprendedores Entonces lo importante es asistir Que aparte Uno por ahí le da pereza Pero una vez que está ahí Viviéndolo Nunca vi a alguien Por ejemplo Quejándose A la vez que se va Es como el ejercicio Nunca vi a alguien en la ducha Quejándose por haber salido a correr Tal cual ¿Entendés? Una vez que te está pasando Solo queda agradecimiento Porque no contabas con ello Porque hace pila que no lo haces O aunque lo hagas Seguido siempre es algo nuevo Claro Y es enriquecedor Incluso aunque ya lo hayas visto No es lo mismo Claro Y que la comunidad de artistas También puede hacer esa apertura ¿No? Al otro A la integración Al distinto Al que no sabe O no comprende el idioma Que sea también un espacio De libertad ¿No? De que el espectáculo Siempre Este Sea una co-creación Claro Y Viva Claro Viva Que no Que no Que como artistas No hagamos esto De cerrarnos Aislarnos Generar comunidades Rígidas Sino eso Que también tomemos cargo Del encuentro Con el otro Y podamos tener Ser público De los demás Y que los vecinos También podamos ser públicos De nuestros vecinos Porque realmente La comunidad Es chica Si no nos escuchamos Entre nosotros Ese es el mayor De los problemas ¿No? Entonces Claro Pienso que El estar aquí Y ahora Tiene ese propósito El de poder Comunicarnos El poder decir Y Estamos abiertos Al encuentro A los planteos A lo que surja De estar aquí Y ahora Así que podés Relajarte Con eso Del principio Del programa Que decís Que te haces responsable Ah, está bien Sí, no Leo Yo no me voy O sea No necesito Perfecto Porque estamos Redispuestos A eso ¿No? A generar el intercambio El diálogo Y seguir creciendo Como comunidad Y con una base Y una raíz profunda Que son nada más Y nada menos Que 150 años De la paloma Que esto es lo que nos provoca Y también este es nuestro acto De amor Porque el faro Simboliza mucho En realidad Es la señal Es el socorro Es la guía Es la luz Nosotros sacábamos Una foto antes de venir Y también es la antena Y entonces Me lleva al faro de Alejandría Y a su biblioteca Al mismo tiempo Es tantas cosas Un faro Es como un oasis En el desierto Creo que como comunidad También tenemos que ir Solventando eso ¿No? De lo que nos representa Y enfocar a A ser la sociedad Y las personas Que queremos ser realmente ¿No? O sea Estar ahí En esa meditación constante Porque lo estamos creando En nuestros cuerpos En nuestro presente Instante Tras instante Tras instante Claro Con las herramientas Que tenemos Pero bueno Como ser conscientes De eso Me parece que es Lo más importante Esto que planteábamos Al inicio Del volver A uno mismo ¿No? Sí Del origen Bueno En esto que comentabas Vos De estar abierto A la comunidad Te cuento Que por ejemplo Parte de la comunidad Como es Lucía Las felicitaciones A Álvaro Tengo Muchas gracias A Carla Aquí Mis felicitaciones Escucho directo Esa playlist Preciosa Desde el sur De la isla De Santa Catarina Isabel por otro lado Dice que lindo Pata y Álvaro Con la paloma Ram Gracias Todo esto está sucediendo Y es hermoso Lo que si me Me pregunto ¿Cómo Qué pasaría No sé Porque claro Yo venía para acá Pensando Tengo A Individuos Que sacaron un disco ¿No? Pata Con paloma Está Álvaro Bueno Bien Seguramente habrá Presentaciones Pero acá Ahora Quedo como Ah 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 ¿Habrá presentaciones? Bueno Si hubiese presentaciones ¿Cómo serían? O sea Abrieron un abanico De preguntas Bien Que son hermosas Porque en realidad Se pueden Gestionar De tal o cual Forma Mira Naturalmente A Pata Se le había Ocurrido Que creo Que hablaste Así Dentro de Antes del lanzamiento Las previas Para ver como Una danza Con unos Chiquilines Unos temas Ah bueno Entonces Este Por ahí El abanico De posibilidades Y lo repetimos Aunque parezca mentira Nuestra imaginación Nuestro Esto recién empieza Eso es la base De algo Que no vamos A controlar Ni lo vamos A intentar O sea Fluir La mano está abierta Exactamente Lo que Lo que Lo que Lo que Tenemos que decir Es que para El primero de septiembre El día De la fecha De memoración Sí Quizás Estos talleres Donde estos Jóvenes Van a participar Y quizás Los vecinos La gente Capaz que no quiera Sea acotado De 13 a 17 No importa Músicos Quien fuere Todos Van a grabar Por lo menos Un tema Y ese Primero de septiembre Va a ser Un disco Nuevo De Paloma Rán Con otra personalidad Ya más trabajado Pero Donde van a participar Con una canción Exclusiva De cada uno De los que participe Del taller Maravilla Que por supuesto Antes de ese Primero de septiembre Vamos a estar por acá Visitándonos Por supuesto Claro que sí Claro que sí Y sumando gente ¿Ya me puedo anotar? Claro Sí, sí Por supuesto Paulito Ramos Ahí Arias Pesadera Me anotan Gracias Claro Quiero estar ahí Porque bueno También escribo Y además Como comunidad Pienso De poder Esto que hablamos Volver a la reunión Volver a la reunión Que cuáles fueron Bueno, ahora Después me fijo Que estaban Tan plasmadas En un texto Mío De ahí ya me acordé Que escribía Porque dijiste algo Recién No me acuerdo Pero después Después lo vamos a ver Porque me llevó Directamente un texto Mío Que tenía que ver Con 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 Mirá que bueno Viste que impresionante ¿No? La magia del encuentro De esto que va surgiendo Que se criaron En el mismo barrio O sea Esa 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 Fácil Comunicarnos Libremente Y del desarrollo Del compartir Porque Que escribe Que quiere Bueno Ensayar Esto Estas nuevas Sensaciones Que nos atravesó A nosotros Compartamosla Y compartir Con la gente De aquí Creo que esto Desde La humildad Siempre Pero creo que esto Es un mojón Para nosotros Todos los de esta Comunidad Y si podemos empezar A realizar Una labor Donde todos Puedan sentirse Le damos los conocimientos ¿No? Desde la poesía Literatura Tú sos Una artista Pero además Sos una profesora Y muy capacitada Sí Yo me gozo Me encanta Sí, sí Y veamos Cuántas palomas Y palomos Nacen Y una cosa curiosa Sin aburrir Este paloma Que tú quedaste Cautivado Con esa imagen Que viste Es generada Específicamente Por inteligencia artificial El tono de voz Dos millones de preguntas Después vamos a tener Que juntarnos De vuelta Porque Porque esto Que Esta sorpresa Abre un abanico De preguntas Y posibilidades Que van cayendo A medida Que La mente Va Digir Bueno Bueno Capaz Nos podemos Despedir Con un tema Ya pasamos Media hora No sé No sé Si sigue Gente A la vuelta Si estamos Que ya se fueron Todos Mirá Acá lo encontré Lo que habías Dicho Apelé Al texto Para acordarme Lo que habías Dicho Y habías Dicho algo así Como Cambiar Cambiar Lo que somos Si no nos representa O algo así Y me quedó Que me llegó Justamente Al texto Era eso Claro Y eso es fundamental Que cada uno Pueda cambiar Más allá De las pantallas Que haya creado Y de la figura Que haya creado De uno mismo Que se dé esa posibilidad De transformarse De decir Bueno esto ahora No me llena Voy a hacer otra cosa Me aburrí Vos me decías Álvaro Le abrí Un sitio De Instagram A Paloma Y se aburre Se aburre ¿No le? A Paloma Claro Se aburre Bueno Sí Pero En este desarrollo Que tú decías Después de ser danza Y todo Paloma Ram Adquiere La vida Y tú Hablas con ella A través del micrófono Y ella te contesta Libremente No no Es un delirio O sea Hay una parte De todo esto Que va Que te lleva Más allá De la imaginación Y decís Guau Guau Pasa el tiempo Y me caen Preguntas Claro No que estaba Todo hecho No habíamos entendido Todo ¿Qué pasó? ¿No? No No Si el arte no existe Está siempre Siempre lo mismo Yo te digo La real obra de arte Es estar aquí Ahora en este programa Diciéndolo Y si elegimos La radio comunitaria De La Paloma Si te elegimos A vos Raulio Estamos acá Porque queremos Y sabemos Que no se va a volver A repetir Una presentación Como esta Ya la cara De susto Por ejemplo Igual Yo cuando me inviten Les voy a decir Bueno Escuchen acá El programa No Por suerte No Por suerte No Pero No Ni lo filmamos O sea Eso nos va a quedar Para siempre Como un regalo Único De lo efímero De lo que pasa De lo que no se puede Detener Que también Es un arte Que hay que empezar A valorar ¿No? Porque nuestras vidas Son efímeras Estamos de paso Y algo Algo para destacar Quizás más allá De lo anecdótico Decirle a todos A todos A nosotros mismos Y a todos Los que nos escuchan De este Es un producto Puro de amor ¿Por qué? Porque justamente No pretendemos Más nada Que compartir Sí Son unos amores Eso quiero decirlo yo Eso quiero decirlo yo Yo que gracias Porque lo que Ustedes hicieron Y lo Consequian Lo regalan De cierta manera A la comunidad Claro Que yo siento Un agradecimiento De su parte A La Paloma En sí Porque el nombre Del disco mismo Decanta Ese agradecimiento De su parte Bueno Hacer un poquito Del otro lado De la vereda Darles las gracias Muchas gracias Gracias a ti Porque se nota Que Esta idea Esta cosa rara Esta Esta cosa Deforme Pero no en el mal sentido Porque nosotros Le damos formas A ciertas cosas Y así quedan Perpetuadas En nuestra mente De que Un cuadrado Tiene cuatro lados Bueno a veces A veces la voz No es de una persona A veces La música Y que estamos Escuchando Cuando escuchamos Lo que escuchamos También No O sea Voces Re contra Re Este Tocadas Personas Que andas A ver Si cantas La otra vuelta Estaba viendo Una entrevista Ya veterana Que cuando era Uri Era muy bonita Entonces la habían metido No en la industria De la música No cantaba Sin embargo Iba a todos los programas De televisión Agarraba un micrófono Y llenaba estadios Y ella no cantaba Yo que sé O sea Como te digo Una cosa Te digo La voy Y todo es válido Que bueno Que me voy a pelear Con el que le gusta A esa cantante Aunque no cante Porque canta otra Y yo que sé Son productos No me puedo pelear Con el que le guste Un caramelo Yo conozco gente Que decía Que los DJs No eran músicos Pero empezaban La fiesta Y no había Quierlos a cara De la pista Arranca el DJ Y me voy Si hacemos así ¿No? Cuanto se escucha Si se hace Una autocrítica No se ve En esa situación ¿Cómo? Isabel Que les manda También saludos Que lindo Pata Y Álvaro Con Paloma Rambl Para dejar A Isabel Afuera Vamos arriba Isabel Tengo a Ricardo También Y que no soy actor De lo que fui ¿Está? Ok Ricardo Que conste en actas Que es Ricardo Muy bien No soy actor No soy actor De lo que fui Perfecto Yo no te voy a desmentir Ni a objetar Ricardo Que nos quita Lo bailado Lo día que le ha pasado Claro Esta tarde Bueno Lo que si quiero Que antes de irnos Que bueno Que no quede nada En el tintero Y si queda Va a quedar para la próxima Pero que en este momento Que si le viene algo Por favor Gracias Yo quiero rendir también Un minuto de homenaje A mi tío El Chola Méndez Que Tremendo músico Los invito A entrar En Spotify Ahí están sus discos Este Y tengo El claro recuerdo De De él Enfrente De la De la Compu Este Y un tecladito Haciendo Todos Los instrumentos Y eso Era lo que Comunicaba Después A sus otros amigos O sea la creación De la música Claro Y El músico De todos los instrumentos Estás escuchando Decís en la Superbiel El sábado En la fiesta del chocolate Mirá vos Que musicazo Que música Este Y bueno Sabés que Su hija Fui de Jay También un tiempo Entonces Yo que sé Esto Realmente Las creaciones De Álvaro Han sido maravillosas Y la herramienta Que utiliza Este Gracias 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 Yo quisiera Agradecer Realmente Realmente Quiero agradecerle A toda A toda La gente Que Que habitamos Aquí Que habita Aquí En lo personal Me ha cambiado La vida Me encanta Mirarlo Hablar Detenerme En cada fiesta Es un Lugar Mágico Y quiero agradecerles Por esta Esta maravilla Realmente Gracias La Paloma Vamos a cuidarla Viste el sábado Y el domingo De actividad La feria Del En la casa Del mar Ah El sábado Hay feria Y está la actividad Re linda Después Que te van a Sí No me acuerdo La del sábado El domingo Sobre los tiburones Ah sí En peligroso O en peligro Con Florencia Que anda ahí En la vuelta Con los tiburones Va a estar bueno Podemos escuchar El tema Este Las ballenas Es un tema Que me encanta Y lo están usando Una maestra En una escuela Qué lindo Qué lindo Bien Lo más arriba Sí Rodrigo Lo que yo les dije En realidad Era parte de un tema Quería aclarar eso Y una canción Quiero decir Qué tesoro Eso de que Y que no soy actor De lo que fui Ya me va a venir Otra canción Bueno Vamos a ver La poesía Ahora Después te hago Un programa Yo te hago Las preguntas Y vos contestas Dale Me encanta Bueno Con esto Ah Yo antes de irme Quiero invitarles Para el día de mañana Vamos a estar En En Radio Ruta 10 Es Una nueva radio De La Pedrera Que nace Como streaming Eso significa Que lo podemos ver Y escuchar En Youtube Qué bueno Lo buscamos Qué bueno Lo buscamos Como Radio Ruta 10 Mañana va El Magazine Que va de 18 horas Vamos arriba Una con actualidad Cine Yo voy a estar operando Allí Magazine Qué bueno Son tres horas De compañía De unos vecines Si se quieren Porque La Pedrera En La Paloma Somos vecinos Pero La Paloma Es La Paloma Incluye La Pedrera Esa sí Llega hasta San Antonio Así que Somos todos lo mismo Y mañana Entonces queda La limitación Claro El problema siempre Es el transporte Estamos cerca Y lejos A la vez Pero bueno Vamos arriba A las radios Y que estemos unidos Todos Y que vos estés allá también Vamos arriba Claro Necesitamos transporte Hacemos la presentación Podemos hacer la presentación Virtual Pasar un temita Que metes en Youtube Y ahí Buscas Radio Ruta 10 Y van a Mañana a partir De las 18 17 55 Ya vamos a estar Armando algún relajito Por ahí Llega temprano Del cual vamos a estar Sí Porque vamos a hablar Porque también Las cosas Sienen sucediendo Así que fuera Del aire Vamos a ver ¿Qué más inventamos? Porque nos encanta inventarnos Dándole una onda Dándole una onda Al invierno Acá el aguante La resistencia Viva el arte Viva la vida Así que bueno Vamos a escuchar Entonces nos vamos Con un temita ¿Os parece? Sí El de las ballenas El de las ballenas Lo habíamos dicho Bueno Este Álvaro Me cuesta mucho Moure Cluset Cluset Moure Cluset Álvaro Exacto Muchas gracias Álvaro Muchas gracias Pata Coche Mi apellido Por favor Coche Gracias a ti Braulo También por la invitación Y estar en comunicación Con todos Que nos encanta Y disfrutamos Yo transformé El apellido Para que salga bien No nos adelantemos Bueno Bárbaro Con esto Y un bizcocho Entonces vamos a escuchar Este Las ballenas Es el tema Y con eso nos vamos Así que Gracias por estar Chau Gracias Que pase lindo Calorcito Nos vemos en la próxima Alquimia oral Alquimia oral Y el sonido de la magia Cantos de seres del mar Un alma Un alma de sabidurías Respiran Respiran al verlas pasar Son las ballenas Están por llegar Antiguas majestuosas Pagan mundas errantes Tienen de los sueños Tienen de los sueños Armónicos sentimientos Son las ballenas Gigantes de paz Mamá en ondas Secretos del alma Son las ballenas Son las ballenas Se intuyen y están Dulzura enorme Vida sagrada Misterio y risa Agua que sube Y baja deprisa Se ven Se ocultan Nos enamoran Son las ballenas Viajeras de olas Entre juego y risas Saltan las camisas Quien quiere poder También chapotear Son las ballenas Nos invitan Nos invitan A cuidar La mar El mar Y traído esta coraza Hecha de amores Recuentos de pasos Cocida al fuego Lento de los días Cascarones de estrellas Que juntaron Bocas de sal y ternura He llegado hasta la playa A dejarme desnuda Quitarme el armazón Aprender a ser espuma Corazón de caracol Asomándose a la vida En el aire me impulso Con un nuevo sol Me invito a renacer Amniótico placer Sentirme liviana Volando por el agua La cáscara en la arena Me muevo y soy esencia Cocida al fuego lento De los días Cascarones de estrellas Que juntaron Cascarones de estrellas Gotas de sal y ternura He llegado hasta la playa A dejarme desnuda Quitarme el armazón Aprender a ser espuma Corazón de caracol Asomándose a la vida En el aire me impulso Con un nuevo sol ¡Gracias!